Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía como cada viernes. Señores, este viernes varios temas importantes que tratar, varios temas de salud que han estado ocupando titulares de periódicos y uno de ellos y el primero en tocar es que justamente este día 24, el día de ayer, 24 de marzo, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. La tuberculosis que es una enfermedad que pensamos que ha desaparecido, pero que todavía se encuentra entre nosotros y la República Dominicana es uno de los países que cada año diagnostica entre 3.000 y 4.000 personas con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y afectar diferentes órganos y sistemas. Hay que reconocer que una de las formas principales de la tuberculosis es la afección a nivel de los pulmones y por tanto cuando una persona tose, estornuda, habla, esa persona puede contagiar a otras personas. Y se habla de que una persona con tuberculosis va a terminar infectando 10 personas. En el mundo se habla que 4.000 personas mueren todos los días por esta enfermedad infecciosa. Así que el llamado que hacemos siempre, todos los médicos, así como el Ministerio de Salud Pública, es que cualquier persona que tenga más de dos semanas tosiendo y produciendo esputo, o sea, catarro, esa persona debe visitar un médico para que se le indique una prueba para descartar que no tenga tuberculosis. Los otros dos temas que queremos tocar, le vamos a pedir por favor al máster si pudiera tener las imágenes visibles, ya que son dos eventos que también han ocurrido y entendemos que son de importancia para nuestro país. En una de las imágenes estaremos colocando un evento que ocurrió en la mañana de hoy en el Hotel Lina. Bueno, vamos a iniciar con esta. La Policía Nacional en esta semana hizo un reconocimiento a los policías que perdieron la vida durante la pandemia. Policías que en el cumplimiento del deber enfermaron y posteriormente murieron. Muchas personas entendían que la labor de la policía, de los militares que estaban cuidando en las calles, era una labor simplemente por molestar. Sin embargo, perdían la perspectiva de que era una labor de entrega y en el cual algunos de ellos entregaron lo más importante que tiene el ser humano, que es su vida. Ahí podemos apreciar esa imagen donde en esa foto, frente al Palacio de la Policía, el señor director de la misma junto a los generales de la policía y parte del personal médico y paramédico, estuvo presente brindando un homenaje a aquellos policías caídos. Hay que decir que dentro de la población médica y paramédica, cerca de 115 mil personas, de los más de 6 millones de personas que han perdido la vida, en este momento se pueden contar. La próxima imagen, por favor, al máster, que ahí la tenemos en pantalla, es una imagen de una actividad que se dio en el día de hoy en el Hotel Lina, donde el Centro Médico Universidad Central del Este estuvo firmando un convenio con la Embajada de Francia para que los profesionales que se capaciten en este centro de salud puedan ir a tener una rotación con una formación adicional en este país. Este convenio debe brindar un mayor fortalecimiento de lo que son los profesionales que se forman en nuestro territorio. Ojalá, y esto sirva como un ejemplo a las demás universidades que brindan aval a los diferentes programas de especialización para que sus egresados tengan la mejor formación posible. Señores, esto es la introducción aquí en 360 grados. Recordar que el tema que tenemos propuesto en el día de hoy es infertilidad, las situaciones o la situación actual de esta entidad. Tenemos con nosotros a la doctora Giselle Fernández, quien es médico ginecóloga y especialista en fertilidad para tratar este tema. Así que ya saben, si usted tiene algún tipo de cuestionamiento, recordar que en el último bloque abriremos nuestras líneas para aquellas personas que tengan algún tipo de pregunta. No se vayan, regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y que como cada viernes esté ahí mirando, aprendiendo, acompañándonos, que es lo más importante. Señores, como habíamos anunciado antes de la primera pausa, tenemos con nosotros a la doctora Giselle Fernández, quien es una médico amiga, compañera y alguien a quien le tenemos bastante aprecio. Estaremos tratando en el día de hoy la infertilidad. La infertilidad como tema que hoy en día preocupa, sobre todo por una razón muy particular. Y es que anteriormente observábamos como una dama, cuando cumplía 20 años, ya tenía 3, 4, 5 muchachos. Sin embargo, observamos que hoy en día las damas quieren graduarse del colegio, terminar la universidad, lograr una maestría, entrar a trabajar, ocupar una posición gerencial, conocer al hombre de su vida, conocerlo bien, casarse y después tener muchachos. Y cuando uno evalúa todo ese proceso, nos damos cuenta que ser padres, ser madres, cada vez se va extendiendo más en el tiempo. Y como explicará la doctora Fernández, tenemos inconvenientes para concebir a medida que los años van pasando. Sin embargo, hay personas jóvenes que tampoco pueden concebir, no pueden tener niños. Y ese es un tema que muchas veces preocupa a las familias dominicanas. Sé que otras personas están mirando el programa y me dirán, bueno, ese no es mi problema, yo tengo 7 muchachos. Sin embargo, la realidad es que hoy en día se percibe de que los problemas para que las damas salgan en estado de gestación se está haciendo cada vez más difícil. Doctora Fernández, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerla en 360 grados. Gracias por la invitación, Héctor. Un placer para mí poder compartir un tema que ahora mismo es muy frecuente, así mismo como tú dijiste. Y realmente la infertilidad. Tocaste un tema muy importante y es que muchas personas creen que porque ya tienen hijos no pueden ser infertiles. Y efectivamente sí, porque existe la infertilidad secundaria, que es la que se presenta en aquellos pacientes que ya tienen una familia, pero que le cuesta lograr un segundo o un tercer embarazo. Doctora, anteriormente cuando se hablaba de infertilidad, para entrar por ahí, o vamos antes de entrar en esa preguntita, quizás un poco más complicada, o además de ser más frecuente. ¿Cómo se definiría infertilidad? ¿Cómo se puede decir que una pareja está pasando por un momento, o está experimentando infertilidad? Bueno, el término infertilidad se refiere a aquellas parejas que después de un año de buscar embarazo, teniendo relaciones frecuentes y sin ningún tipo de protección, no logran tener un, no logran ese embarazo anhelado. Eso se puede presentar en pacientes que nunca han logrado un embarazo, que no tienen hijos, es la considerada como primaria, y la infertilidad secundaria es esa incapacidad de lograr un embarazo en aquellas parejas que ya sí han tenido hijos, pero que se le cuesta y no pueden lograr un segundo o un tercer hijo. Doctora, como estábamos mencionando, a la hora de hablar de problemas para embarazar, o problemas para tener hijos, inmediatamente todo el mundo señala a las damas. Todo el mundo le echa la culpa a las mujeres. ¿Es real que para hablar de problemas de fertilidad siempre hay que apuntar el dedo hacia las niñas? Lamentablemente, eso es algo que abunda en la población general de nuestro país y de muchas otras regiones, pero no es así. La carga no cae solamente en la mujer, la infertilidad es algo de pareja, tiene que ser visto desde ambos puntos de vista, porque hay causas que son femeninas, que se le atribuyen a la mujer como tal, hay causas que son masculinas, donde hay que evaluar obligatoriamente al hombre, hay causas mixtas, donde en una pareja se encuentran diagnósticos tanto en la mujer como en el hombre, y hay causas desconocidas, que son esas que, donde tú evalúas a la pareja y no encuentras una causa como tal, y es lo que llamamos infertilidad inexplicada, pero que consta, un 10% de las parejas son las que presentan este tipo de diagnóstico. Doctora, una situación que observamos en el día a día, es que se habla de la contaminación ambiental, o ayer y hoy, ya hemos visto los periódicos que dan del microplástico, se habla de que la atmósfera está llena de químicos, que los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Tienen que ver estos factores ambientales y externos con que una pareja pudiera disminuir la capacidad de ser fértil, de tener niños? Sí, efectivamente, lo que son tóxicos, el mismo estrés, factores ambientales. No, 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 perece, 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 ¿cómo el estrés? ¿Cómo el estrés puede llevar a fertilidad? Porque es una situación muy de la cabeza. Claro que sí, mira, el estrés está íntimamente relacionado con la infertilidad, porque tiene la capacidad de alterarme el ciclo ovulatorio de una mujer. Yo no sé si tú has visto que hay mujeres que simplemente por estar estresada dejan de ver su menstruación de manera regular. Otras que piensan que se estresan porque no quieren un embarazo en ese momento, piensan que lo están, inmediatamente se hacen una prueba, sale negativa, llega la menstruación. De hecho, el estrés influye tanto, la mente influye tanto, que existen los embarazos psicológicos. Entonces, la mente está íntimamente relacionada con el buen funcionamiento de una mujer. Entonces, ahora mismo nosotros vivimos una época donde tú lo mencionaste al principio del programa, la mujer quiere ser profesional, quiere ser la mejor esposa o la mejor madre, perdón, la mejor en su carrera, tener el apartamento, tener el carro. Sí, tener el apartamento, tenerlo guardado antes de tener un muchacho. Exactamente. Entonces, el problema es que con el andador no puedes atender a los muchachos porque eso se hace difícil. Sí, un poquito, pero no es posible. Entonces, todo ese estrés generado por todas esas metas que nosotros nos proponemos antes de tener un bebé, influye. Por eso, este tipo de pacientes es bueno. Una de las cosas que a mí me preguntan siempre las pacientes, doctora, ¿qué yo puedo hacer para mejorar mi fertilidad? Yo le digo, bueno, procura que tu salud mental esté bien. Dentro, ok, el hábito saludable, eliminar el café, eliminar el cigarrillo, pero un factor, un pilar importante es cuidar la salud mental, porque eso influye bastante. Y respondiendo a la pregunta inicial, sí, todos los factores ambientales, los tóxicos, el plomo, sustancias tóxicas que ingerimos, como el café, el cigarrillo, la nicotina, la juca, todo eso me daña la fertilidad. Ok. Acaba de plantear un tema aquí un poquitito espinoso, y es que usted acaba de mencionar algunos hábitos que las personas entienden que no son dañinos, como es justamente el consumo de café. Sí. ¿Cómo podría el consumo de café ligarse o estar asociado a infertilidad? Ya que algunos problemas carenciales, si pudimos observar, por ejemplo, lo de algunas vitaminas, como vitamina D, etc., para evitar que pueden prevenir que una mujer pueda salir embarazada. Pero la realidad es, ¿cómo podría el café, que es un hábito que todo el mundo considera normal, y vemos cómo se hacen hasta TikTok, hablando de café como que es lo mejor de la bolita del mundo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pudiera asociar eso? Lo que pasa es que el café, en cantidades excesivas, igual que todo en la vida, porque hasta el ejercicio me altera la fertilidad, el café, si tú tomas 200 a 300 miligramos, que equivale a la tacita que tú te estás tomando ahora mismo, no tiene tanta repercusión y tanto daño tóxico, tanto al óvulo, que es el gameto femenino, como al espermatozoide. Pero si tú me pasas de esa tacita al día a cinco tacitas, obviamente, al ser una sustancia tóxica, sí me va a dañar esa calidad. Y ese espermatozoide o ese óvulo no va a ser tan bueno. No me va a generar un buen embrión de buena calidad y tampoco voy a lograr un embarazo tan rápido. Son factores que no te impiden en totalidad un embarazo, pero que sí te disminuyen la probabilidad de lograrlo. Doctora, ya usted acaba de mencionar que la responsabilidad del embarazo, hombre-mujer, pero el porcentaje de cada uno vinculado al problema de salir embarazado, ¿se pudiera ese número facilitar a las personas que nos están escuchando para caer en la próxima pregunta, por favor? Claro que sí. Un 40% de las causas de infertilidad son femeninas y un 40% son masculinas. Fíjate que es lo mismo. Es lo mismo la causa femenina y la causa masculina es exactamente lo mismo. Es por eso que a la consulta lo ideal es que vayan los dos. Excelente. Entonces era donde yo quería caer. Si el problema de fertilidad es un problema de la pareja, usted siendo mujer, ¿no se le hace difícil en ocasiones tener que atender al hombre también cuando va? Porque el problema es, y esto es algo que hay que revisar, que muchas veces nos han enseñado que la mujer va al ginecólogo o a la ginecóloga y el hombre va al urólogo. En raras ocasiones usted ve que un hombre se chequee con una mujer a menos que no sea su neumóloga, su cardióloga, su gastroenteróloga. Pero para un problema que tenemos de fertilidad, un problema que tiene que ver tanto con la sexualidad, ¿de qué manera Giselle Fernández como ginecóloga habla con ese hombre que está acompañando a su esposa? Bueno, para mí, a mí no se me hace difícil. Yo no sé si es que yo tengo la suerte de que los pacientes, los esposos, las parejas de las pacientes mías son todo chévere, igual que ella, pero no se me hace nada difícil porque ya estamos más abiertos a asistir. Y ya el hombre es más comprensivo en esa parte. Anteriormente, obviamente, yo no niego que estamos en una población machista y el dominicano como tal es machista, pero yo entiendo en mi experiencia en la consulta que ya estamos viendo un hombre más abierto. Y además, si uno le brinda la suficiente confianza en la consulta para hablar temas que son, a pesar de que sean delicados, no tienen por qué verse como un tabú, porque es algo que ahora mismo afecta a todo el mundo. Todos estamos en el mismo camino porque todos queremos el carro, la casa. Y eso antes, eso era como la cirugía plástica, que ahora mismo es un lujo. La infertilidad, ahora mismo la gente ya está abriendo, ya está hablando más de eso. Entonces, el hombre ahora es más receptivo, es más chévere, es más empático con la mujer. Y a mí, de verdad, no se me ha hecho difícil. Doctora, sabemos que existen enfermedades en el hombre y en la mujer que pudieran asociarse a infertilidad. Si usted tuviera que hacer una lista de las damas y una lista de los problemas en los hombres, ¿qué usted le expresaría al público de 360 grados como causas de enfermedades vinculadas a la infertilidad, por favor? Causas de infertilidad, por ejemplo, femenina, la anovulación. Que la mujer se va a dar cuenta porque presenta una irregularidad menstrual. Paciente que no vea la menstruación cada mes, es una paciente que no está ovulando y por tanto le va a costar lograr un embarazo. Hidrosalping, obstrucción de las trompas, también alteraciones en la calidad espermática, un hombre que presente... No, 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 vamos primero con las mujeres. Ya usted mencionó que si la mujer no está ovulando, si no ve su menstruación todos los meses, posiblemente esa mujer no está ovulando y es un problema. Número dos, que tenga algún problema obstructivo en las trompas. O que tenga la presencia de hidrosalping. Exacto, que es algún tipo de obstrucción de las trompas que se puede dar muchas veces por infecciones de transmisión sexual. Pero es importante que se chequen las damas. ¿Alguna otra en la mujer que pudiera ser frecuente? Sobre todo la clamidia. La clamidia, ¿alguna otra que pudiera ser frecuente en las damas? La miomatosis uterina, los miomas sobre todo... Excelente, ¿escucharon eso? Los miomas, un hallazgo extremadamente frecuente en sonografía para las damas que nos están escuchando. Pero no todos los miomas. No todos los miomas, ok. Los pólipos también, las sinequias o adherencias en pacientes sobre todo que han sido sometidas a legrados, la endometriosis, las adherencias pélvicas, la estenosis cervical, el mismo vaginismo, son causas de infertilidad femenina. En el hombre ahora, vamos con lo del hombre. En el hombre, cualquier enfermedad que me altere la calidad espermática, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, traumatismos en el testículo, el uso de sustancias tóxicas, ya sea cigarrillo, café, esteroides, puede ser... Cuando hablamos de esteroides son esa gente que ahora, por lo de ese lindo, están yendo al gimnasio a apoyarse. Recuerden que esos esteroides son hormonas sexuales que después evitan que usted pueda tener una producción de esperma adecuado. Así que si usted está yendo al gimnasio, le está dando y a la semana ya usted está fuerte, recuerde que esos testículos no se los van a agradecer en un futuro. Continúe, doctora. Exactamente. También toda infección a nivel prostático, una inflamación en los testículos, todo eso me afecta directamente los espermatozoides, me los daña y me disminuye la probabilidad de embarazo. Hay dos situaciones que las personas mencionan con cierta regularidad y hasta en películas y serios lo hemos observado. Uno, los pantaloncillos muy apretados. Y número dos, aquellas personas que tienen varicocele, son dos preguntas que nunca se quedan en ese tipo de procesos. Realmente, utilizar pantaloncillos demasiado apretados porque se lo dicen, te va a dañar los testículos usando esos pantaloncillos tan apretados. Y número dos, el varicocele, ¿pudieron realmente vincularse a infertilidad en el hombre? Sí, mira, lo que pasa con los pantaloncillos, los calzoncillos apretados es que mantienen los testículos muy cercanos al cuerpo. Y los testículos están a ese nivel y fuera del cuerpo por la temperatura, por eso mismo. Entonces, si se quedan muy cercanos al cuerpo, esa temperatura elevada me los puede dañar un poquito. Y el varicocele, que es una dilatación de las venas del testículo, sí efectivamente me daña dos elementos principales, que es la concentración de los espermatozoides y la movilidad. Eso es producido por el varicocele y dependiendo del grado del varicocele va a hacer peor el daño. Doctora, continuando con este proceso, hay que reconocer que hoy en día se lleva una vida posiblemente más saludable, pero también se vive con mayor grado de obesidad. Las personas que presentan obesidad, ¿pudieran potencialmente tener un mayor riesgo de infertilidad? Doctora, efectivamente. Eso sucede tanto en el hombre como en la mujer. La obesidad es la enemiga de la fertilidad. No quiere saber nada. Entonces, una de las cosas principales que nosotros tocamos en la consulta siempre es mejorar el estilo de vida, es hacer ejercicio y bajar de peso. Eso le va a ayudar, ¿por qué? Porque la obesidad en la mujer disminuye la calidad de los óvulos. También esa mujer, si es sometida a tratamientos de reproducción, requiere mayor medicamentos simplemente por su peso, pero también la obesidad me daña la receptividad del endometrio, que es el lugar donde los embriones se implantan. Una vez que se logra el embarazo, esa paciente obesa tiene mayor probabilidad de sufrir abortos a repetición. Y si nos vamos del lado del hombre, eso también me afecta la calidad de espermática en todos los sentidos. O sea que la obesidad tanto en el hombre como en la mujer afecta rotundamente la fertilidad. La doctora Nery Esteves, mi madre, que ustedes saben que de vez en cuando, cuando ella quiere, ustedes saben, ella está de su cuenta, ella viene a este programa a conducirlo. El viernes que viene ella tiene un programa bastante interesante. Va a hablar de mujer real versus mujer ideal, justamente para tratar esos estereotipos que la sociedad tiene sobre los hombros de las damas. Así que están invitados el próximo viernes con la doctora Nery Esteves y su invitada la doctora Katy Giselle Gómez, quien es psiquiatra. Ellas no estarán discutiendo ese tema aquí el viernes que viene. Pero me acaba de escribir y me plantea una pregunta muy interesante. Si en una familia existen casos de mellizos, de gemelos, como le dice la gente, todo el mundo piensa que esas familias tendrán gemelos y mellizos. Pero si hay problemas de fertilidad, ¿puede también heredarse el problema de la fertilidad? O sea, en una familia que existan problemas de fertilidad, doctora. Sí, efectivamente. Hay patologías en fertilidad cuya causa se cree que son hereditarias, como por ejemplo la falla ovárica prematura, que no es más que esa menopausia en mujeres jóvenes que se dan cuenta que tienen problemas con la menstruación a la hora de buscar fertilidad. Bueno, su calidad y su cantidad ovocitaria está disminuida porque presentan una menopausia antes de tiempo. La causa de este tipo de patologías es desconocida, pero también hay autores que hablan de que tiene un fuerte factor hereditario. Entonces sí se puede heredar. Así como también esos pacientes que tienen familiares, que tienen gemelares, tienen mayor probabilidad también de que se repite en la descendencia. Doctora, observamos en la Biblia personajes como Sara, que salieron embarazadas a los 500 años. Realmente hoy en día uno no observa ese tipo de cosas independientemente de que aparece algún reporte aislado. Realmente hoy en día se está haciendo más difícil concebir edades avanzadas o eso es un mito y una percepción. Eso es una realidad. Y eso básicamente ocurre porque nosotras las mujeres después de los 35 años perdemos fertilidad. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo de manera progresiva la calidad y la cantidad de los óvulos. Al punto de que después de los 42 años lograr un embarazo con nuestros propios óvulos, eso no es lo que tú realmente ves, no es lo que es común. Entonces es una realidad que se va perdiendo la fertilidad con el tiempo. Pero a nivel de los óvulos, el útero de la mujer nunca pierde la capacidad de llevar un embarazo. Por eso tú ves que hay in vitro que se hacen en pacientes de 48, 49 años, porque el útero no envejece. Lo que envejece son los óvulos. Y tienen con el tiempo, con los años, una mayor probabilidad de portar anomalías cromosómicas. Por eso se utilizan también óvulos donados en pacientes por encima de los 43 años que pierden en totalidad su capacidad de reproducirse. Doctora, vitaminas, suplementos y sustancias maravillosas como son botellas, ¿tienen algún tipo de función? ¿Existe algún tipo de remedio natural que realmente estimule la fertilidad? Muy buena tu pregunta y muy común en nuestra población. Mira, yo realmente, científicamente, las botellas, yo no sé lo que contienen, no hay un estudio que me hable de eso. Yo no creo en las botellas. Ahora, sí pienso que a todo lo que tú le impregnes fe, a todo lo que tú le pongas fe, funciona. Si tú crees que esa agua va a ser algo maravilloso, la mente tiene un poder enorme y la fe increíble. Pero como tal, la botella, yo no conozco lo que contiene. Ahora, sí hay antioxidantes como la vitamina C, la coenzima Q10, el zinc, la melatonina, que están demostradas que ayudan la fertilidad. No es que revierten el daño en totalidad, porque hay muchos pacientes que creen que porque van a beber vitaminas, su cantidad de óvulos va a aumentar. No. Es que ese envejecimiento ovárico, que como quiera va a ocurrir, se ve un poquito frenado y un poquito mejorado con los antioxidantes, igual que el estilo de vida. Entonces, vitaminas, vitamina C, zinc, omega, melatonina, coenzima Q10, van a ayudar tanto fertilidad femenina como masculina. Señores, estamos conversando con la doctora Giselle Fernández, quien es médico ginecóloga, especialista en fertilidad. Los teléfonos de la doctora del consultorio han estado apareciendo en pantalla. Si usted tiene algún tipo de duda para la doctora, si quiere hacer una cita, si desea un chequeo médico con la doctora, los teléfonos se van a seguir colocando en el siguiente segmento. También estaremos colocando unas imágenes que la doctora nos envió para poder entender un poquitito más, con un poco de imágenes, este proceso de la fertilidad, la pérdida de la misma, así como las opciones terapéuticas que pudiéramos tener frente a esta entidad. Así que ya saben, vamos a nuestra pausa, pero en cinco minutitos regresamos. Así que por favor, quédese por ahí. Muy buenas tardes, continuamos en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo el tiempo que nos dispensa y su agradable compañía. Estamos conversando con la doctora Giselle Fernández, quien es médico ginecóloga y especialista en fertilidad, tratando este tema. Como habíamos dicho, vamos a pedirle al máster, por favor, que coloque las imágenes que la doctora nos ha enviado para tratar de entender un procesito, un poquito más, perdón, el proceso de la infertilidad. Ahí tenemos la primera imagen, doctora. ¿Qué significa eso, por favor? Eso significa, ¿cuándo una pareja debe ir al ginecólogo especialista en fertilidad? Si usted tiene menos de 35 años, usted puede esperar un año buscando relaciones sexuales. Si no logra el embarazo, entonces puede visitarnos. Ok, si usted tiene un año teniendo relaciones y no ha salido embarazado y tiene menos de 35 años, tiene que ir planificando una visita al ginecólogo. Vamos a colocar la siguiente, por favor. Ahí tenemos esa. ¿Qué es eso? Si usted tiene entre 35 y 38 años, entonces solamente puede esperar seis meses para ir al especialista en infertilidad. Ya no puede esperar el año, sino seis meses por la edad de la mujer. O sea, que si tiene más de... Eso es la edad femenina. Sí, entre 35 y 38 años de edad. ¿Para el hombre no existe esa edad, doctora? No, realmente no. Ok, o sea que la mujer es la que tiene la prisa en este caso, porque luego de los 35 años, entonces usted comenta que debería ir a los seis meses. Si tiene seis meses teniendo relaciones y no sale embarazada, debe ir al médico. Sí, el punto es que en el hombre hay una disminución de la fertilidad, pero pasa después de los 45 años. Es más fácil tú ver un hombre que logra un embarazo en su pareja entre los 45, 50 años, porque aunque hay una pérdida de la fertilidad masculina, no es tan agresiva como en la mujer. En la mujer pasa más temprano, pasa más rápido y es un poquito más agresiva. Perfecto. Vamos a colocar la siguiente, por favor, máster, si es posible, porque realmente esas imágenes, ¿eso qué significa, doctora? Eso significa que mira, desde que somos muy jóvenes tenemos una gran cantidad de óvulos y mira cómo ya después que somos mujeres trabajadoras, que llegamos a los 30, 35 años, va disminuyendo la fertilidad hasta que luego de los 40 y pico de años, esos óvulos se van acabando en totalidad y no podemos lograr por sí solo un embarazo. Es decir, que a medida que vamos ganando años, vamos perdiendo fertilidad. Wow, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, máster. ¿Esa qué significa, doctora? Eso es la diferencia, que hay mucha duda siempre, en cuál es la diferencia entre esterilidad y infertilidad. Vamos a ver. La gente sale a veces depresiva y que soy estéril. No, que es infertil. La esterilidad es la incapacidad de concebir y la concepción es la unión del espermatozoides con el óvulo. Entonces, la infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo a término. Son pacientes que han logrado un embarazo, probablemente no se han dado cuenta, le llega la menstruación, son los embarazos bioquímicos, pero existe un grupo de pacientes que lo logra, pero que aborta antes de las 12 semanas. Otro grupo de pacientes lo logra, pero tiene un parto pretérmino y no puede tener ese bebé en casa. Entonces, toda paciente que no logra la concepción es estéril y toda paciente que no logra un bebé sano en casa es infértil. Es infértil. O sea que estamos hablando que hay diferencia. ¿Podemos colocar la siguiente, máster, por favor, doctora? Ahí podemos ubicar dónde están las diferentes causas de infertilidad femenina. Ahí donde marca la X vemos que las causas porque la mujer no puede embarazarse están tanto en el ovario, como explicábamos ahorita, que es por una alteración en la ovulación, están a nivel de las trompas. Si hay una obstrucción al nivel de las trompas, ¿por qué? Porque ahí es donde se une el óvulo con el espermatozoide y es donde ocurre la fecundación, para luego ir al útero e implantarse. Luego vemos una X que está a nivel del útero, que son los miomas, los pólipos, las sinequias, las adherencias, y vemos también a nivel del cuello que hay alteraciones como, por ejemplo, una alteración del moco cervical, que impide que los espermatozoides crucen y lleguen hacia las trompas. Perfecto. Vamos a colocar la siguiente, máster, por favor. Esa imagen ahí, doctora. Esa creo que ya la habíamos explicado. Ya la vimos. La siguiente, por favor. Esa, doctora. ¿Qué significa eso? Esto es, básicamente, la diferencia entre los tratamientos de reproducción asistida. El término inseminación siempre confunde a las parejas. Mucha gente dice una inseminación in vitro. El término está mal empleado. Ahí vemos lo que es una inseminación artificial y una fertilización in vitro. La inseminación artificial no es más que un procedimiento donde colocamos el semen de la pareja dentro del útero. Y la fertilización in vitro ocurre todo fuera del cuerpo de la pareja y ocurre en un laboratorio de reproducción. Entonces, en este caso, podemos bajar aquí, máster, por favor. Gracias. Vamos a dejarla hasta ahí porque vamos a seguir conversando aquí, máster. Gracias. Si tomamos esas imágenes, eso significa que tenemos dos procedimientos. Usted hablaba específicamente de la fertilización in vitro y hablaba de la inseminación artificial. Antes de entrar en esa pregunta, yo quería hacerle algo, una preguntita, que se hace muy frecuentemente. Cuando una pareja quiere salir, tener un bebé, siempre le dicen a la mujer, no te muevas, levanta los pies. ¿Es necesario eso? Porque lo vemos hasta en película. El hombre ya cule y la mujer se tiene que quede en la cama y diga con los pies para arriba. Es real eso. Exactamente. Eso es un mito. Eso es un mito. Eso es un mito. Eso no hace que los espermatozoides lleguen más rápido o suban. El que la mujer se pare inmediatamente de la relación sexual y haya una descarga y una salida de ese semen no impide que logre un embarazo. Ahora bien, Héctor, yo le digo a mis pacientes, si eso te da paz y te da tranquilidad, quédate acostada que no va a pasar nada. Pero no se te va a aumentar la probabilidad de embarazo porque ya esos espermatozoides llegan solitos a la trompa. Una pregunta antes de que entremos entre inseminación y fertilización in vitro. Otro mito que hay por ahí, que podemos tener relación en unos días del mes para que la bebé, para que el bebé sea hembra o sea varón. Ese otro mito que anda por ahí. Vamos arriba. Comencemos con eso. No tiene nada que ver los días con la selección del sexo. El hombre es el que aporta el sexo. Si se aporta a un espermatozoide X o Y, entonces se va a definir el sexo. Pero si tienen relaciones sábado, domingo, lunes, un día, si un día no, el calendario chino o no, eso no tiene nada que ver con la selección del sexo de cómo va a salir la bebé o el bebé. Perfecto. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Giselle Fernández, médico ginecólogo, especialista en fertilidad, por favor. Doctor. Sí, buenas tardes, mi señora. Un placer escucharle. ¿Cómo está usted? Yo bien. Yo fui paciente suya después del COVID. Ah, qué bueno. ¿Pero estamos bien? ¿Está viva? Muy bien, gracias, señora. Ah, qué bueno, qué bueno. Díganos, joven, su pregunta a la doctora Fernández. Yo tengo una preguntita. Yo tengo seis hijos, cinco años y medio varón. ¿Pero qué pasa? El marrón, no, hijo. Cumplió 50 años, creo que tiene 20. Pero desde jovencito, con su novia, trató, ya, se embarazaba, trató. Yo estaba afuera. Y no lograba. Cuando yo llegué de Estados Unidos, mi hija me decía, mamá, mami, no, soy fértil, no soy fértil. Dice yo, ¿por qué tú sabes? Porque sí, fue mucho meses ahí, luchando, luchando y nada. Pasó el tiempo, doctora. De dos o tres años, ella, a él tenía una infección muy grande en los testículos. Lo llevé a su pediatra, vivía en San Francisco de Maconí, un buen pediatra. Lo pusieron en tratamiento, pero parece que no fue lo mejor. Después de adulto, que pasó los de la noche, pasaron los años, se casó y quedó, no quedaba embarazada de esposa. Le dijo, vamos, morólogos, fueron a varios. Le dijo, tiene raricocele, vamos a operarlo. Se sometió a la operación. El doctor le dio unas condiciones después y que le diera para allá. ¿Pero salió embarazado al final? No, salió embarazada. Ándala, pues, es lamentable escuchar eso. Muchas gracias por su llamada, mi señor, y gracias por todos los viernes de estar viendo 360 grados tratando un tema de salud, doctora. Sí, mira, efectivamente, la conducta que tomaron con él fue buena. El varicocele, cuando se opera, sí mejora las condiciones espermáticas. Ahora bien, mi recomendación siempre va a ser hacer un espermatograma antes de la cirugía y luego de la cirugía. Y ahí vemos si hubo o no una mejoría. Y otro consejito es que si el grado del varicocele es muy elevado, antes de operar, que haya un congelamiento de semen para preservar la fertilidad del varón. Guau, excelente. Buenas tardes. 360 grados. Su pregunta a la doctora Giselle Fernández, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que si existen, existe el varicocele. Para que nosotros los mayores podamos conservar estos óvulos, que deberá evitar problemas. Muchísimas gracias por la pregunta. Tú sabes, Giselle, que ese tema lo vamos a tocar en un par de semanas. Vamos a traer aquí al doctor Víctor Montes de Oca, para que hable justamente de un centro que él tiene donde se guardan óvulos y espermatozoides. Entonces, justamente en ese sitio se pueden vitrificar los óvulos hasta ya inseminados. O sea, si usted y su esposo, ustedes hacen una fertilización in vitro y quieren guardar esos óvulos que ya están fecundados, lo pueden guardar y el precio realmente es como 20 dólares al mes. O sea, estamos hablando de mil pesos al mes para que usted tenga esos óvulos guardados o cualquier cosa. Doctora, ¿cómo usted le diría? Exactamente. Mira, muy buena pregunta. La preservación de la fertilidad es la conservación de los óvulos en edad fértil para poder utilizarlos más adelante. Mientras más joven una mujer congele los óvulos, mejores resultados va a tener. Efectivamente, tú preservar los óvulos, eso se puede hacer en cualquier clínica de fertilidad. Está la clínica del doctor, como bien mencionaste. Hay diversas clínicas. Aquí tenemos alrededor de 6 o 7 clínicas en Santo Domingo. En Santiago existen algunas 5 clínicas y en San Francisco de Macorís. Es fácil, es de fácil acceso. Básicamente consiste en colocarle a la paciente una serie de inyecciones hormonales para generar más de un óvulo y poder vitrificar entre 10 a 20 óvulos. Porque hay que tener en cuenta que para poder generar dos embriones buenos, euploides, necesitamos al mínimo 6 óvulos. Entonces, mientras más congeles, mayores probabilidades vas a tener de tener un bebé en futuro. Y lo importante es que inmediatamente tú congeles esos óvulos. A la edad que lo congeles, siempre van a tener esa misma edad, aunque tú avances. O sea, el reloj biológico se detiene ahí. Eso sí es interesante. Esos óvulos tan jovencitos, tú con 100 años, el óvulo, ahí tranquilito. Buenas tardes. 360 grados. Su pregunta, la doctora Giselle Fernández, por favor. Mi pregunta es, si es posible que el uso de anticonceptivos a largo plazo pueda crear infertilidad. ¡Guau! Buenísima pregunta. Muchísimas gracias, damas dominicanas, personas en el exterior, en otros sistemas solares que nos están viendo. Creo que es una de las preguntas más frecuentes de las damas. No puedo salir embarazada porque duré mucho tiempo tomando pastillas anticonceptivas o porque tuve el Dew que libera hormonas o porque me puse el Norplan que son hormonas y ahora no puedo salir embarazada. ¿Es real que utilizar pastillas anticonceptivas y ese tipo de métodos hormonales puede hacer que una mujer quede infertil, doctora? Totalmente un mito. Eso viene de generación tras generación. Ningún método anticonceptivo te deja infertil. Está comprobado. Ningún método causa infertilidad. Ahora bien, hay un tema importante que tú tocaste, Héctor, que es el Dew. El Dew lo que hace es que tú tengas frecuentemente infecciones. Si no te las tratas, esas infecciones vaginales pueden ascender a las trompas y obstruirlas. Pero eso es a consecuencia de tener el Dew puesto y no recibir tratamiento en infecciones. Pero no es el Dew per se que te causa infertilidad porque ningún método causa infertilidad. O sea que si tú eres una paciente que tienes un Dew colocado, siempre tienes que ir a chiquearte recurrentemente y si tienes una infección, bueno, tratarla inmediatamente. Señores, tenemos otra llamada. Buenas tardes, 360 grados. Su pregunta, la doctora Giselle Fernández, médico ginecólogo, especialista en fertilidad, por favor. Sí, bueno, mi pregunta viene relacionada con las posiciones sexuales que dicen que ayudan con la fertilidad. Contra, le caramba. Doctora, y también con el sexo, porque a la gente lo que más le preocupa es el sexo, esa cadenita que se mueve en la mano de la mujer, que si es redonda, que si es pa' los lados. Ese tipo de cosas, la posición sexual, ¿realmente ayuda para incrementar el riesgo de embarazo o no? No, no ayudan. Ayudan a que la relación sea más placentera, la relación sexual, pero no ayuda a la fertilidad. Ahora bien, siempre en una relación sexual, si hay eyaculación dentro de la vagina, sea cual sea la posición que se utilice, va a haber probabilidad de embarazo. Pero si es por la eyaculación dentro de la vagina, no por la posición sexual. Ok, tenemos otra llamada. Buenas tardes, 360 grados. Su pregunta, la doctora Giselle Fernández, médico ginecólogo, especialista en fertilidad. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber cuánto tiempo podemos durar tratando de conseguir antes de visitar a un médico. Wow, doctora, ya la respondimos, pero muchas gracias por su pregunta. Vamos, doctora, a repetirlo, que parece que es una pregunta que genera dudas. Sí, si tiene menos de 35 años, puede esperar un año, y si no logra ese embarazo, ir al especialista. Si tiene entre 35 y 38 años, solo puede esperar seis meses. Y si tiene 38 años en adelante, inmediatamente tiene que ir a evaluarse. Ahora bien, es importante, y quiero aprovechar, Héctor, para tocar un tema de que eso es en pacientes que no tienen, por ejemplo, endometriosis, que no tienen enfermedad pélvica inflamatoria recurrente, que no han sido sometidas a cirugías donde se extirpe un ovario y solamente les quede un ovario, o pacientes que se hayan casado y tengan infertilidad conocida con su pareja anterior, o tengan algún diagnóstico, como por ejemplo obstrucción tubárica. Esa clasificación o ese tiempo de espera que yo acabo de dar, no aplica para ese tipo de pacientes. Si usted tiene algo de eso que yo acabo de mencionar, tiene que ir al especialista inmediatamente. Señores, estamos conversando con la doctora Giselle Fernández. Vamos a tomar un par de llamaditas más antes de que la doctora nos dé su recomendación, porque no hemos podido hablar de la diferencia entre fertilización in vitro y la inseminación artificial. Giselle, ya tú sabes, como dicen en todos los programas, el tiempo es corto en televisión, vas a tener que regresar. Buenas tardes, su pregunta, la doctora Giselle Fernández, por favor. Buenas, yo quiero saber, ¿qué patologías crónicas pueden llevar a infertilidad? Patologías crónicas que llevan a infertilidad, doctora. Bueno, la hipertensión. ¿Y por qué la hipertensión? Porque eso es como muy frecuente. Sí, bueno, la hipertensión básicamente lleva a infertilidad porque hay un daño. Acuérdate que el ovario y el testículo se nutren de la circulación. Entonces, todo lo que afecte la circulación me va a afectar los gametos. Pero también los medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión me afectan la fertilidad, tanto femenina como masculina. La diabetes, eso es, o sea, me afecta grandemente la fertilidad. Me lleva a obesidad, que es un síndrome metabólico que también me afecta el óvulo y el espermatozoide. El síndrome de ovario poliquístico, que es una condición muchas veces hereditaria y se vuelve crónica porque es una condición que no desaparece y la paciente siempre la va a tener, me afecta la calidad del óvulo. Y si es una paciente de síndrome de ovario poliquístico obesa porque hay pacientes que son ovario poliquístico delgadas, me afecta lo que es la receptividad endometrial. Entonces, básicamente esas son las enfermedades crónicas que me afectan la fertilidad. Perfecto, vamos a tomar la siguiente llamada. Buenas tardes, 360 grados. Su pregunta a la doctora Fernández. Sí, buenas tardes. María de C. Los Pluminas. Hola María, cuéntanos. Sí, quiero saber si los hombres crecen la papera, si le van a los testículos, ¿qué es la licencia? Guau, qué pregunta doctora, que si al hombre que se le baja la papera queda con problemas. Sí, todo daño, toda inflamación, todo trauma a nivel del testículo puede dañarme los espermatozoides. No es que siempre va a ser así, pero hay una gran probabilidad de que sí haya una afección. Cualquier trauma, infección, y no solamente a nivel del testículo, también a nivel de la próstata, me daña lo que son los espermatozoides. Perfecto, vamos a tomar la siguiente llamada, y ya es la última, nos dice nuestro máster. Buenas tardes, su pregunta a la doctora Giselle Fernández, por favor. Sí, buenas, tengo una pregunta. Por favor. ¿Es posible que una mujer obesa o un hombre obeso que se hizo una cirugía bariátrica para bajar de peso, tenga problemas de fertilidad? Doctora, mira qué pregunta más buena. Muy buena. Muy buena esa pregunta, gracias. El público de este programa es lo último de los muñequitos. Sí, ya veo, ya veo. Sí, mira, al contrario, si era obeso y se operó y mejoró su estilo de vida, tiene mayor probabilidad de lograr un embarazo ahora. Por eso es recomendable que los pacientes obesos sean sometidos primero a una bariátrica, así mismo como las pacientes, para mejorar su fertilidad. O sea, que es todo lo contrario. Ok, o sea que las personas que están en sobrepeso, la bariátrica ayuda no solamente a su problema metabólico, sino también a su salud sexual y reproductiva. Así mismo. Doctora Fernández, nos quedan exactamente dos minutos, Edwin está aquí haciendo unos señas en el estudio, de que ya estamos terminando. No hemos podido lamentablemente diferenciar fertilización in vitro de inseminación artificial. ¿Pudiera, por favor, doctor, en este minuto y medio que nos queda, dar sus recomendaciones al público de 360 grados, por favor? Bueno, básicamente es llevar un estilo de vida lo más saludable posible. Eliminar las sustancias tóxicas como el café, el cigarrillo, el estrés, y tener una buena salud mental. Y si es posible, o sea, porque eso es un tabú ahora mismo, poder acompañarnos de algún psicólogo perinatal. Es muy poco frecuente que la gente conozca, pero hay un tipo de psicólogo que maneja este tipo de parejas. Y no necesariamente tienen que esperar a ir a un especialista en fertilidad para visitarlo. Realmente ayuda bastante y mejora los resultados de los tratamientos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a las personas que, como cada viernes, comparten con nosotros aquí en 360 grados a través de Tele Radio América, canales 12 y 45. Decir que el próximo viernes la doctora Nery Esteves estará con la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra, tratando ese tema que ya les dije. Ella estará tratando el tema de mujer real versus mujer ideal. O no me acuerdo si es así, pero ustedes van a encontrar el papel. Pero la realidad es que ella va a hablar de esa mujer idealizada en esta sociedad que tiene que estar flaquita, que tiene que mantener una actitud contra la mujer que realmente hoy en día está creciendo y que podemos observar que está descoyando nuestra sociedad. Señores, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo el tiempo que nos dispensa. Gracias por sus preguntas y ya saben que cada viernes en 360 grados tendremos un tema de salud para usted y su familia.